Hola, ¿qué tal amigos de Field Express? Yo soy Momoto y estoy feliz de presentarles un nuevo capítulo de este podcast musical. Estamos felices de contar hoy con la presencia de nuestro amigo Fiverr Sax, un saxoponista, vientrista, que lleva un largo recorrido a través de la música andina y también ha tenido unos viajes que le han nutrido mucho y queremos hoy que él nos cuente toda esta experiencia. Así que, bienvenido Fiverr, ¿cómo vas? ¿Cómo vamos José? ¿Bien o qué? ¿Cómo va todo? No, primero que todo, saludar a todos los que están ahí, los escuchas. Y pues nada, agradecer esta invitación que la verdad pues es gratificante estar aquí en un espacio como este. Listo, Fiverr, queríamos hablar un poco contigo y que nos cuentes un poco sobre tu historia, sobre cómo empiezas con la música, cómo te enamoras de la música, por qué decides ser músico y no cualquier otra cosa en el mundo. Bueno, pues primero es algo complicado ser músico, vos lo sabes, pero pues hermano, a la edad de nueve años, ocho años, ya estaba como teniendo un poco de relación con instrumentos musicales porque tenía un primo que era DJ, entonces él tocaba en una chirimía y él llevaba los instrumentos allá y se ponía a ensayar y yo pues siempre estaba pequeño pero siempre como con la espinita de que quería probar y quería experimentar los sonidos y todo y él me veía, entonces me dijo, eh, venga, venga para acá, se llama Oscar, vive en San José del Guaviare, entonces me dijo, Fiverr, venga, esto se toca así, asá, yo tengo yo, yo ensayo, esto se llama, es un alegre, una tambora, empezó a explicarme pues como, cómo se llamaba cada instrumento y me empecé pues como a interesar hermano en el cuento y con él me iba para todo lado, eso él me llevaba que él tenía un toque en Calarcac, en King Bayek, entonces yo me iba con él y me empezó a gustar mucho la música y empezamos como en ese viaje y él me dijo, empieza a ensayar conmigo y empezamos pues como a estudiar, yo aprendí, él vio que era como, que tenía buena rítmica y me dijo, no, a usted le puede funcionar este cuento, entonces pues vámonos a estudiar y empezamos pues como a salir ya a algunos lugares y vi que la música lo lleva a uno también a conocer ciertos espacios donde de pronto uno en la vida normal no va a estar o no le va a permitir llegar a esos lugares, salir del país, a la edad de 15 años salí yo ya de grado 11, me gradué muy joven y yo dije, yo quiero irme a viajar, estaba muy niño, pero igual se me presentó la posibilidad con un amigo y me dijo, no hermano, hágale que nos vamos a viajar con la música y él tenía una invitación para unos festivales y yo, bueno, yo dije, no, pues esto no, de pronto sí, de pronto no. Bueno, de ahí, yo ya sabía en ese tiempo como, digamos, estaba ya de instructor en el colegio, con eso hice lo de la, lo de la, eso que se hacía cuando uno, cuando uno estaba estudiando que era como unas, como una especie de pasantía, no me acuerdo como se llama. Ok, sí, la pasantía del colegio. Como del colegio. Y eso todavía está, todavía a gente le toca así. Y con eso los profesores de artística, los que tenían pues como, estaban, tenían algo que ver con la música y con la cultura, empezaron pues, no, Fiverr, vea, arme su propia agrupación y yo empecé a recopilar personas y entonces monté una chirimía allá. Luego llegó, llegaron unos profesores de fundanza y ahí fue donde yo le cogí más amor a la música, inicié a tocar flautica, flautica traversa de bambú y me, y yo primero empecé, conocí los instrumentos de percusión, me fue muy bien, pero cuando yo sentía, veía al profesor tocar una flauta, yo decía, eso suena muy bacano hermano, explíqueme y él me decía, listo, y me cogió y empecé y pues como que me fue muy bien con la flauta, cuando ya después conocí el famoso clarinete, y yo, eh, es clarinete también. Es clarinete que es bien característico de la música colombiana. Es bien característico de esa música colombiana. Entonces digamos que me metí en ese viaje de la música folclórica o tradicional, como le dicen ahora, y me metí en ese viaje y empecé pues como también a aprender clarinete. Y el primer viaje que hice, me acuerdo, pues estaba muy niño, pero él conoció a un amigo de teatro, porque pues digamos que todas estas artes van muy, muy unidas, conoció a un amigo y me dijo, yo tengo esa invitación a un festival, que es en Perú, es en Lima, allá pues nos reciben, nos dejan estar allá en ese festival, y nos podíamos quedar en las casas de las personas de donde se iba a realizar el festival, y el festival se llama FITEC, Festival Internacional de Teatro de Calles Abiertas. Bueno, Fiver, queremos escuchar un poco de música y que nos muestres algo de la música folclórica que tú normalmente interpretas, que nos hables un poco de esa música, de dónde viene, qué canciones son, y por qué son tan importantes para el folclórico y que normalmente se usan demasiado en las presentaciones artísticas folclóricas. Bueno, pues yo me incliné por la música folclórica, pues por lo que empecé, digamos, como aprender en chirimías y en papalleras y todo este cuento. Se interpretan cumbias, bambucos, hasta se puede interpretar un ritmo, no sé, de un reggaetón, o sea, lo que queramos podemos hacer con una papallera. Con tal de que se tenga una melodía y, digamos, una buena interpretación en la percusión, una buena base rítmica, yo creo que se puede hacer lo que uno quiera. No sé, yo digamos que me inclino mucho por las cumbias, me gusta mucho el sabor que tienen estos ritmos de la costa atlántica y dirá uno, bueno, pues si Fiverr vive en la región andina, ¿por qué le gusta? No sé, pero siempre me he inclinado mucho como por interpretar ese tipo de ritmos como más, no sé, le veo como que tienen una cadencia y que puedo jugar con ellos. Muy bailables, ¿no? Y la gente responde demasiado bien a estos ritmos. Sí, 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 la gente reacciona muy bien a estos ritmos y no solamente acá, sino fuera del país, pues como te estaba contando, pues tuve la posibilidad de ir a ese festival en Perú y allá, pues son totalmente cumbiamberos, inclusive allá piden, o sea, uno se asombra, pero allá te piden una pollera colorada, o sea, allá te dicen, hey, tócame la pollera y uno como que, bueno, pero esta gente cómo sabe, pues o sea, cómo conoce esta música, ha trascendido, es impresionante, es impresionante cómo nuestra música y nuestra tradición, por eso me gusta también, porque no debemos dejar perder esa tradición de nuestra música, nuestras raíces, eso no es, sí, o sea, es nuestro corazón, entonces por eso digamos que me inclino mucho por las cumbias, y pues obviamente pues cada canción tiene su historia, ¿no? Se ha sacado por algo, entonces, pues por ejemplo la pollera colorada, no sé si sabían, pero pues era porque en los antepasados salían en los desfiles como religiosos y las señoras bailaban con sus faldas, que les decían polleras, y entonces como que la que tuviese la falda o la pollera más representativa en color, en color, un color como rojo, entonces de ahí empezó como a salir esos términos y pues usted sabe que los costeños le sacan música a todo, entonces vamos a hacer pues como la pollera colorada, interpretar de pronto un poquito, aunque me gusta más como suena en el clarinete, porque es un tema grabado en clarinete, pero igual pues uno lo hace digamos también en el saxo y también suena muy bien, pues no sé, usted me dirá y vamos como al, 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 pero un poquito, o sea, un poquito ahí como una introducción, pero bueno, vamos a acompañar con las palmas, y ustedes que están allá también vamos a acompañar, pa, 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 pa. ¡Gracias! Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. ¿Esta canción es autóctona de algún lugar específico? ¿Sabes cuál es su procedencia? Costa. Sí, es Costa Atlántica. Costa Atlántica. Y me contabas de pronto de que clarinete era un instrumento más apropiado para interpretar esto, pero sabemos que los clarinetes de pronto vienen o los hemos visto más en el contexto de las bandas sinfónicas. ¿Cómo se adapta o cómo llega el clarinete a la música colombiana y a la música del Pacino y del Atlántico? Bueno, pues sé algo que creo que llega pues del exterior. No sé si es de Francia. Sí, creo que sí es de Francia. Pues inclusive allá es donde fabrican los mejores clarinetes. Ellos empezaron fabricándolos en pasta y después vieron que la madera también es una buena conductor de viento y proyecta bien el sonido. Y pues sé que llegó de allá, pero pues no tengo muy claro cómo llegó hasta acá. Pero sí sé que me imagino que llegó pues por las costas y empezaron pues a arraigarlo y a montárselo, digamos, a las cumbias. Por eso es tan característico. Maestro Lucho Bermúdez. No más. Hay un referente importantísimo. Bueno, pues es una eminencia, una eminencia y pues... Así es. Bueno, Fiber, entonces retomando un poco el tema de tus viajes por Latinoamérica, cuéntanos un poco a grandes rasgos qué países has visitado, qué experiencias has tenido allí con la música, cómo eso te ha nutrido en tu carrera artística y cómo eso hace que ahora tú tengas todo este lenguaje desarrollado. Bueno, pues quedamos por ahí en la historia en que me invitaron a un festival, a ese festival pues yo creería que... Bueno, sí, fui a la edad como de 14, 15 años, fue muy chiquito, pero allí creé como una comunidad que son amantes a esta música. Y te lo puedo decir que a la hora... El festival se hace en abril. Te puedo decir que a la hora que yo quiera ir, yo sé que tengo abiertas las puertas con este formato. Igual yo ya fui con formato de papallera. O sea, no me fui pues con las grandes cosas, ni cantante, ni nada. Solamente formato de papallera. He viajado ya seis veces. He estado allá y la primera vez me fui al festival, era 15 días y me quedé viviendo un año. Entonces es tanto el cariño que le tengo, digamos, a Lima y a Perú, porque allá ya tengo muchísimas amistades. Les gusta mucho esta música, entonces es muy bueno que uno lleve esta tradición y allá sea como tan representativa. Y como les decía, ahorita te pueden pedir una pollera y la tocas y todo el mundo se la baila. Y una cumbia. Y vos sabes que también de allá de Perú también son muy cumbiamberos. Perú. Bueno, quería también tocar un tema en este podcast que es un podcast que habla un poco de la música latinoamericana, pero también un poco de esa fusión que se hace ahora con los nuevos ritmos, con las nuevas sonoridades, como tú decías ahorita el hip hop, la música electrónica. Quiero invitarte a escuchar un pasaje de una canción de Momoto, entonces vamos a escucharla allí y ya regresamos con este programa. Ok. 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 La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.